Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estimada Secretaria, siempre bienvenida al Senado de la República a esta Comisión. Le damos la bienvenida, por supuesto, a usted y a todo su equipo de trabajo. También bienvenidos y bienvenidas todos. Doctora, me voy a referir al tema de prevención de adicciones, el cual representa un reto complejo por el número y variedad de sustancias, sus efectos en los individuos y el contexto social y legal en que se encuentran. Las adicciones son problemas de salud y así son consideradas por organismos como la Organización Mundial de la Salud, las instituciones académicas y las asociaciones de profesionales de la salud de todo el mundo. Vemos la implementación en varias ciudades del país del programa de alcoholímetro con resultados positivos, aunado a acciones sectoriales coordinadas con otras dependencias, como el operativo que tuvimos conocimiento llevó a cabo COFEPRIS en conjunto con el SAT y con la Procuraduría General de la República. Estas dependencias realizaron el decomiso de alcohol ilegal más grande en la historia del país. Y esto, bueno, la verdad es algo que nos llama la atención, que resaltamos, porque me parece que es muy importante resaltarlo en términos de lo que significa esta acción para prevenir lo que significa el hecho de consumir alcohol en el país. Y sabemos que esto significó más de un millón de litros, la mayoría ya embotellados, con etiquetas de marcas comerciales y marbetes falsos que se localizaron en la delegación Iztacalco del Distrito Federal. Esta, como ya lo dije, es una gran, gran, gran medida de prevención, pues sabemos que las bebidas alcohólicas adulteradas representan un problema grave en México y todavía más grave es el hecho que se calcula que el 43% de las bebidas que se consumen en el país son ilegales. Sabemos que la Secretaría de Salud y COFEPRIS han hecho y hacen uso también de las nuevas tecnologías y por supuesto una serie de estrategias, de herramientas, de programas, de acciones, pero particularmente del uso de las nuevas tecnologías como son las redes sociales para alertar a la población, en particular a los jóvenes. Es trascendental para esta generación contar con información y educación de los efectos que ocasionan las drogas y el alcohol para concientizar sobre las consecuencias de su uso y especialmente su abuso. Ante este panorama, secretaria, y dada la coyuntura que hay en el país, particularmente en este momento en el que estamos ante un próximo debate nacional sobre la legalización o no de la marihuana, me gustaría hacerle las siguientes preguntas. ¿Qué medidas adicionales se han tomado para reducir el consumo de alcohol y drogas en adolescentes y jóvenes? ¿Cómo han funcionado los tribunales para el tratamiento de las adicciones? Y finalmente, ¿cuál es el estatus del programa de la secretaría? Por su atención, por sus respuestas y por el trabajo que realiza la secretaría. Muchas gracias y mi reconocimiento. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, senadora Aila. Su respuesta, por favor, señora secretaria. Le pedimos, por favor, la réplica al senador Neira. Gracias, compañera presidenta. Bienvenida, compañera secretaria. Digo compañera porque fuimos diputados juntos. He estado muy atento, tanto en intervención, en representación de los partidos, como las preguntas realizadas y la forma tan profesional como las ha contestado la compañera secretaria. Más que réplica en una forma muy modesta por mi origen de sindicalista y en especial de la industria refresquera desde hace más de 60 años. Al final del día, tenemos que ir poniéndonos de acuerdo por la importancia de estas industrias. Cidral Mundé, aquí en México, tiene 112 años. Coca-Cola llegó hace 89 años. Pepsi, 63 años. Y la pregunta en el barrio o en el changarro, ¿por qué ahora hace daño el refresco? Si, con motivo de la resolución de la Corte, de las cuatro personas que ganaron el amparo, que según en algunos medios de comunicación, ni siquiera la consumen, ¿qué vamos a hacer en un par de años cuando esto ya no se pueda detener? ¿Cuántos padres han perdido a sus hijos? ¿Cuántos por fumar esta situación están en la cárcel? Y de acuerdo a esa resolución, a lo mejor ya no deben de estar en la cárcel estos compañeros. Por todo esto, yo les quiero pedir que la Comisión tomemos en cuenta el aspecto de los productos que llevan productos azucarados. La industria nacional azucarera, que depende de 69 ingenios, ahora el consumo que hace la industria refresquera son un millón doscientos mil toneladas, cuando antes era el 50%. Lo que le decimos al changarro, el comercio, que son un millón doscientos mil puntos de venta, están sufriendo las consecuencias, pero afortunadamente en lugar de aumentar dos pesos el impuesto por litro, aumentó un peso. El bajar 50 centavos a los refrescos era para aquellas empresas que pudieran usar cinco gramos de azúcar en 100 miligramos, lo cual ya no sería refresco. Sin embargo, yo quiero agradecerle compañera secretaria y darle las gracias por sus respuestas en esta secretaría que nos queda claro que las medidas adoptadas para disminuir el consumo de bebidas azucaradas van por buen camino. Consumir con frecuencia bebidas altamente azucaradas contribuye al sobrepeso, aumentando el riesgo de desarrollar obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Inhibir el consumo de bebidas azucaradas debe de permanecer como una prioridad del gobierno mexicano, principalmente porque nuestro país ocupa el segundo lugar de consumidores con un promedio de 163 litros per cápita, abonando a la precariedad de la salud. Se habla que bajó el consumo. Si hablamos de una población de 120 millones con un consumo per cápita de 163 litros son 19.500 millones de litros. Son 19.560 millones de botellas, 19.560 millones de tapas que en la misma proporción baja el empleo. Afortunadamente por lo ordenado de estas empresas se logró ya recuperar el mercado y el 6% de consumo de agua pues la misma industria lo fabrica. Entonces de tal manera que ante la epidemia de obesidad que enfrenta nuestro país es necesario destacar los logros obtenidos en materia de salud por el impuesto especial repito que iba a ser dos pesos y quedó en uno. Las bebidas azucaradas el cual ha conseguido disminuir el consumo de estas en un 12%. Por ello quiero felicitar a mis compañeros senadores por haber mantenido el impuesto en un peso en la ley de ingresos del 2016 que tuvimos a bien aprobar a finales del mes de octubre del presente año. Compañera secretaria en esta soberanía reconocemos los resultados para afrontar la epidemia de obesidad por la que atraviesa el país. Consideramos que se están logrando resultados importantes. No obstante la exhortamos respetuosamente a fortalecer los esfuerzos que contribuyan a la promoción de la adopción de hábitos alimenticios sanos y de una mayor activación física. Y por último aprovechando este espacio que a través de la secretaría que usted dignamente representa se exhorte a la industria refresquera la cual está de acuerdo a disminuir los endulzantes altamente calóricos en la elaboración de las bebidas refrescantes. Asimismo con el impuesto recaudado que son 20 mil millones de pesos se incremente la instalación de bebederos en las escuelas siempre y cuando tengan agua en el país y en especial en aquellas regiones más necesitadas. no olviden compañeras y compañeros senadores señores invitados que lo que está en juego es el bien más preciado para cualquier ser humano que no es otro que la salud. Muchas gracias. Gracias.